A continuación, sólo se vive dos rosas. El Tren Bala Paquete, paquete para el agente secreto Rosa. Este cerebro computacional Cyber 7 debe ser entregado en la Casa Blanca a las 7 de la tarde. ¡Je, je, je, je! Los perroidistas locos intentarán robarse este tesoro, así que ten cuidado. Ven con Johnny, mi cariño de un millón de dólares. Mozo, que embarque en este baúl a Tuscalusa. Justo a tiempo para el Tren Bala. ¡Viva! ¡Soy libre! ¡Hagamos una fiesta! ¡Estoy de vacaciones! ¡Burra esa idea de tu sistema, amigo! Esta es una misión ultra secreta. ¡Ey! ¡Esa información es rechazada, compadre! Así que eres una computadora bromista, ¿no? ¡Ah! ¡Burra! 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 ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Veamos diez grados a la izquierda y tal vez cinco grados a la derecha! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je, je! ¡Vas a volverte loco con esto, vaquero! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! No recuerdo esta parada. ¡Sí, cariño, funcionó! No más viajes a Tuscalusa sin programar para... Je, 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 Johnny yugular. No más. ¡Je, je, 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 je! Así tratas de la propiedad del estado ¿Qué te parecería una patada en el disco flexible? ¡Ciudadano! ¡Ciudadano! Tu país necesita tu casa motorizada ¡Ah! ¡Agente Ultrasecreto Rosa! ¡Mi supercrucero está a tu disposición! Límpiate los pies que eres ¡Qué bien! ¡El modelo de lujo! ¡Oh, claro! ¡Pero tiene un jacuzzi! Está bien, de acuerdo, hoy soy una corredón Pero mañana... Mañana seré un gran piano, cariño El jefazo James Bond El gran Johnny El chico con el plan El tipo de las respuestas Porque mañana ese cerebro será mío, 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 mío ¡Eso espero! ¡Mío! ¿A dónde viene a la playa? ¿Qué tal el derby de demoliciones? Yo soy el que conduce Y yo digo que iremos a la Casa Blanca Veamos qué tan estúpido es este tipo ¡Estoy enfermo! ¡Mírame! ¡Voy a tener un ataque a los circuitos! ¡Aguanta, Sai! ¡Traere las herramientas! ¡Bobo con una piedra! ¡Vaya, qué perdedor! Ahora veamos lo que puede hacer este bebé Con un verdadero conductor ¡Hasta pronto, carapeluda! Este cerebro tiene cosas que hacer El único lugar a donde irás Es a Washington Espero que trajeras tu loción bronceadora Porque vamos a tomar el sol La mala humana Sí, tomen nota Hay más de una manera De detener a un agente secreto rosa No solo es un malvado Me está siguiendo ¡Ey, gran cerebro! Tenemos un cañón en la parte de atrás ¡Qué gran cosa! Ni siquiera nos está apuntando Le daré otro ángulo ¿Decías? Partir es una dulce tristeza ¡Sayonara! Podos, basura cósmica ¡Nos veremos en las historietas! Creo que ahora ya sabe Quién es el que manda Fin del programa Buenos días Todos los vehículos que entran al estado Deben... Lo siento, es alergia Deben ser lavados antes Medida oficial Bien dicho, agente Estoy un poco polvoriento ¡Ah, me amo! ¡Sí! Lava autos, Otto No olvides lavar detrás De los guardafangos, amigo ¡Es hora del surf, amigo Rosa! Creo que esto no se verá muy bien En mi informe Con este súper rastreador Puedo seguir a esa cucaracha ¡Ja, ja! ¿Soy el mejor en contraespionaje o no? Te diré algo, amigo Bien hecho Eres de primera ¿Qué tal unas vacaciones? ¿Qué te parece Cancún? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey, Johnny! Apuesto a que te gustan las fiestas ¿Quieres bailar? No, espera, espera, espera Esto es muy serio, amigo Próxima parada Wishita Donde te vendería a los malos Por un montón de dinero Plata, oro ¿Comprendes? Oh, genial Ahora tengo que deshacerme De otro estúpido ¡Ey! Conozco un atajo estupendo ¿Un atajo? ¡Qué bien! ¡Genial! Odio conducir Vamos, volemos para acortar distancia ¡Vuela, vuela, amigo! ¡Qué cabeza de perno! ¡Ey, amigo! No me gusta dar aventones En especial a los tipos rosa No te preocupes, Johnny Yo me ocuparé de ese tipo Con caña, anzuelo y todo No detestan a la gente Que entra sin llamar primero Encantado Adiós, agente rosa Los malos ganan otra vez Es solo un retroceso momentáneo Porque sé perfectamente A dónde se dirige Ese cerebro de hormiga ¿Dervi de destrucción Y demolición? ¡Ese no es un atajo! ¡Brigante deducción, so, cretino! ¡Vivimos a divertirnos! ¡Oh, cielos! ¡El sueño de mi vida! ¡Ser el nuevo campeón Del derbi de demolición! ¡Olvídalo, rosa! ¡Soy más rápido, más listo Y además, juego sucio! ¡Ey, me gusta tu estilo, amigo! Buenas tardes, señor Tal vez le interese La enciclopedia mundial Del crimen ¡Claro que sí! ¡Ey, esa foto es del año pasado! Enviar directo a la cárcel Firmado Sellado Y enviado Y tú, regresa al maletín A menos que desees ser una caja registradora De acuerdo, está bien Vaya, ¿acaso un cerebro no puede divertirse? Superagente secreto rosa Me salvó el día con este juego Cyber 7 ¡Qué genial! Me hicieron para este trabajo Derbi de demoliciones ¡Te gané otra vez, rosa! ¿Qué te parece otro más? Lo que usted diga, señor presidente Recuerden Siempre dejen ganar al jefe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!